Blanco. Hola, Autocultión. Hola. ¿Y Mario Bros? Buenas tardes. ¿Qué pasa, compadre? Buenas tardes, señor Oa. Mire, lo que pasa es que... ¿Su nombre es Reinaldo? No, no, lo confundí, disculpe. Mire, lo que pasa es que... Me llamo Caco. Lo que pasa es que, mire, estoy pensando seriamente en el futuro de mi familia, en mi futuro, en mi vejez, y la verdad es que estoy pensando seriamente en hacer alguna inversión. ¿Usted me ayudaría a invertir? Por supuesto. Yo te invierto, ven, Paco. No, 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 no. Yo te invierto. Yo qué cosa podía hacer. Con ese título. Con ese título. Con ese título.